La misma responsabilidad que ha demostrado durante todo el tiempo en que ha estado ejerciendo su trabajo, esa misma responsabilidad que ha demostrado en el ejercicio de su cargo, la ha demostrado con su decisión. Que como saben, porque emitió un comunicado, y eso es un gesto que le honra, ella no quiere perjudicar la imagen del Consejo, ella no quiere que nadie se pueda beneficiar de esa denuncia. O sea, ahora va a haber que dar las gracias, ¿no?, a Laura Johnson. Pues sí, hombre, es que claro, que una persona imputada ahora sea el ejemplo de responsabilidad, yo de verdad creo que es que estamos sobrepasando los límites. ¿Tú crees que después de este ejemplo de responsabilidad vendrá otra declaración de cómo se trata, de una simulación de indemnización en diferido, te acuerdas? Es un escándalo, de la comunidad valenciana no tiene nombre. Hay una viñeta hoy en La Razón que recomiendo de Caín, donde sale un político diciendo si me votáis prometo que echaré a mi equipo de comunicación, ¿no? Pues sí, pero es que va a la raíz del problema, ¿no? Alberto Fabra ha pedido a los imputados por activa y por pasiva que se alejen de las Cortes Valencianas, bueno, pues hasta el último día le va a costar. Fíjate, ahora que has dicho la viñeta, hay una viñeta genial de Chumi Chumez, publicada en el Diario Madrid, ya cerrado en el año 71, que decía, se veía un tipo dando un mitin en un estrado, la muchedumbre al fondo, y está diciendo, ¿qué queréis, o yo o el caos? Y sale un bocadillo de la muchedumbre que dice, el caos, y dice, pues el caos también soy yo. Esto es lo que van a decir la interpretación.